Mientras el Barcelona sigue haciendo ingeniería financiera para tratar de encajar los nuevos fichajes dentro del Fair Play de la Liga, las últimas previsiones para el futuro económico de la entidad no son precisamente halagüeñas. Y es que la prestigiosa agencia de calificación Fitch ha pasado de considerar la perspectiva en torno a una parte de la deuda del club de estable a negativa. Es decir, que a los 481 millones de la deuda azulgrana a los que se refiere, los ubica en el escalón previo al de los bonos basura, o lo que es lo mismo, un dinero con un alto riesgo de no ser devuelto. Pero el pesimismo no termina ahí. La misma agencia prevé un apalancamiento económico entre 2023 y 2025 para la evolución del club, con un importante gasto en salarios y con menor cantidad de ingresos, entre otras razones, por la mudanza temporal de estadio. Es por eso que la agencia Fitch entiende que el Barcelona tendrá poco margen para rebajar parte de la deuda contraída, por lo que al club azulgrana le costaría más tiempo salir de esta situación de lo que se estimó ahora hace un año. Eso sí, a pesar de que las previsiones son así de pesimistas, sigue considerando la agencia fuerte y sólida la marca Barça. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.